Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo, ya los extrañaba, sé que no he subido video en como una semana o un poquito más de una semana y ahorita les voy a explicar el por qué, pero estoy bien contenta de poder estar otra vez grabando y ya es, pues ahora sí que festivo, porque ya tenemos nuestro arbolito y todavía no lo terminamos de decorar ahorita les voy a enseñar cómo se ve, Jonathan está ya grabando, según él porque quiere que nos veamos dos vistas pero está jugando con una nueva cámara que tenemos, pero igual mi cámara chiquita la voy a seguir usando para vlogs pero sí, hoy vamos a tener un día de vlog porque vamos a ir a buscar un poquito más de decoraciones y unas casitas de esas de gingerbread y vamos a hacer un reto a ver de a quién le quedan más bonitas y qué más, y sí, creo que eso es todo, entonces si les gustaría ver el vlog del día de hoy, quédense viendo ok, este es el arbolito, tenemos casitas aquí abajo y nuestras esferitas son rojas, verdes y doradas y tenemos ciertas que son un poquito más grandes, así ya venía el paquete cuando lo compramos y pues es un arbolito de mentiras, todavía no le ponemos estrellita ni nada la verdad todavía no es como que decoramos el resto de la casa todavía tengo aquí de display lo de Halloween pero sí, vamos a traerlos con nosotros ahorita donde vamos es a dejar unas cosas al correo encontré una aplicación donde podía vender como que zapatos o mis cosas que no me quedaban entonces vendí unos vestiditos y dos pares de zapatos que me quedaban muy chicos y estaban como que nuevos todavía en la caja entonces ayer en la noche los vendí y ahorita los voy a enviar por correo y ese es el plan ahorita, después yo creo que vamos a ir a la Walmart a ver qué cosas encontramos como para decoración y después de ahí vamos a ir a comer después llegamos a la casa y como que adornamos un poco y otra cosa que también les quería decir es el por qué no me había no había hecho video ni nada y es porque la verdad toda esta semana estuvo como de locos desde la semana pasada pero esta semana estuvo como más intensa porque desafortunadamente Jonathan estaba haciendo fila bueno eso no es lo desafortunado estaba haciendo fila para entrar al trabajo porque pues es militar y hacía la fila como para entrar a base y cuando estaba en la fila una persona como que no se estaba fijando o no se si iba mandando mensajes en el teléfono o qué onda pero aceleró y pues era una fila el carro de Jonathan estaba enfrente y le chocaron en la parte de atrás del carro a Jonathan no le pasó nada pero el carro sí le pegó un poco fuerte y era un carro Jonathan traía un carro chico y esta persona traía un carro grande entonces ya el carro de Jonathan no tuvo salvación la aseguranza ya lo dio como pérdida total entonces Jonathan no traía carro y pues estuvimos haciendo todo eso de la aseguranza después le dieron uno como de renta y después estuvimos toda la semana como que buscando un carro porque pues yo ocupo el mío y Jonathan no ocupaba moverse también entonces era como que pues sí entonces apenas ayer apenas ayer encontramos el carro que queríamos y ya ayer lo compramos y pues sí ya lo bueno que ya todo está saliendo bien todo salió bien obviamente no fue su culpa del choque entonces la otra persona pagó todo lo de la aseguranza y hasta el carro de renta lo cubrió la otra persona entonces pues digo a pesar de que fue una situación como que desafortunada porque Jonathan Poceras es como que el carro de sus sueños es el que pues le chocaron pero lo bueno que son cosas materiales y no le pasó nada todo está bien y pues sí 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 se preguntaban dónde estaba la verdad no había podido grabar teníamos como que muchas cosas pendientes la siguiente semana voy a ir a Palm Springs con Divani vamos a ir dos días bueno no dos noches o sea tres días y el 15 de diciembre el 15 de diciembre es el cumpleaños de Jonathan y eso también no sé qué vamos a hacer pero será divertido espero y espero a él le guste y pues sí nomás quería como que actualizarlos en mi vida ya dejamos los paquetes en el postal en el servicio postal el qué el correo ya dejamos las cosas en el correo y venimos caminando vamos a la Walmart no es que ya ven que les digo que me mareo en los carros como que iba viendo mi mi teléfono y me mareé y dije ay no ya mejor hay que dejar el carro estacionado allá atrás y vamos caminando a la Walmart entonces pues sí probablemente vas a estar enfermo solo caminando y hablar con la cámara yo ahora también sé que me voy a sentir mal ahorita caminando y hablando pero pero no y aparte ya me puse mis lentes para verme cosas serias cuando compre mis cosas de navidad ¿qué estás tratando de hacer ahora? handsome chancludo aquí está Santa Claus en la tienda amigos amigos estoy súper confundida en esta Walmart está demasiado grande y y no encuentro lo que quiero oh aquí hay un poquito de de cositas pero vean está súper escaso oh acá hay más ya las vi aquí hay más a cuánto lo regalan ya encontramos las casitas y ya agarré estas y una estrella pero vamos a escoger una vez adivinen dónde vamos a comer adivinen dónde vamos a comer porque siempre está súper lleno este cheesecake factory y había mucha gente y nos dijeron que como cinco o diez minutos o cuánto quince quince minutos oh my god tengo hambre ya ¿qué vas a pedir? ¿qué vas a pedir? mmm algo spicy no quiere algo picante dice pues yo también algo rico pero les quiero enseñar que acá en este en este centro comercial tienen un arbolito bueno no es un arbolito está bien grande pero no sé si alcancen a ver allá se ve no me acuerdo que tenía un árbol ahí ahí acabamos de pedir postre amigos yummy ya llegamos a la casa amigos y les voy a enseñar lo que compramos ya me puse mi mameluco para andar navideña festiva y disculpen el cochinero que tenemos pero ahorita voy a ponerme a recoger también las cosas esto es lo que vamos a hacer yo creo más tarde y luego compré este también me gustó mucho porque hice Merry Christmas y no sé si lo voy a poner alrededor del arbolito si voy a hacer moñitos y compramos esta estrella que esta estrella está padre es roja está bonita y pues combina con todo lo que le vamos a poner pero sí ya me desperté amigos y me quedé dormida un ratito ya son las déjenme les digo las 5.55 y pues ahora sí vamos a continuar decorando el arbolito pero como son las 5.55 aquí se oscurece como a las 4 y media 4.50 ya está bien oscuro entonces estamos tratando de acomodar como para que haya luz si se fijan en este espacio del apartamento no tenemos como que foquitos ni nada no tenemos nada en el techo nuestras luces están allá entonces tuvimos que poner aquí mi luz con la que grabo mis tutoriales de maquillaje y Jonathan está poniendo la otra cámara y pues aquí es donde como tenemos el arbolito así es como está ahorita pero pues le vamos a ir agregando cositas y pues lo van a ir viendo van a ir viendo el progreso en la otra cámara entonces pues sí nomás quería como que avisarles que ahora serán y porque tenemos luz porque a lo mejor la van a ver la luz como el círculo ese que ven ahí pues es la luz que está aquí atrás digo por si tenían el pendiente ¿verdad? ya le puse la estrella amigos pero fue lo más difícil así es como se está viendo nomás quería enseñarles como de cerca pero pues vamos a seguir poniéndole esferitas tenemos todas esas y a ver qué tal bien amigos yo estoy haciendo que se vea un poquito más rústico está súper padre lo que estoy haciendo es agarrar estos que compramos como que una bolsita venían así y lo único que estoy haciendo es con una pistolita y goma estoy poniéndolo en la parte del ganchito de arriba y solamente lo pongo ahí espero que se seque y después ya los cuelgo ok así es como van y les pongo la gomita ahí arriba a ver si se enfoca o no se enfoca le pongo la gomita y le pongo estas cositas y ya que se seca así lo puedes agarrar con el ganchito ok amigos entonces vamos a hacer este que es como se llama kit de mini aldea de pan de jengibre nunca es 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 kit de mini aldea de pan de jengibre entonces es la primera vez que hago uno de estos yo nunca lo había hecho miren estas normalmente las casitas estas son más grandes pero yo agarré para que pudiera hacer Jonathan dos y luego yo dos y venía con esto y luego esto yo creo que es con lo que se pegan las cositas y se echa en esta bolsita con esto y esta está súper barata me salió en ocho dólares entonces pues está muy bien vean vean mi casita toda triste que se me está destruyendo y vean y vean la de Jonathan perfecta no sé qué está pasando según yo estoy rescatando mi casita y vean o sea Jonathan toda su vida hizo casita de jengibre y yo acabo sufriendo no sé no sé no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son míos She's stealing the credit for my work Estos son los míos y estos son los de Jonathan Wow, look how bad of a job I did Very good, very, very good I'm glad you could tell they were done by the same person Babe, what are you talking about? Wow, sí, parecen igual El techo está bonito de los dos, ¿no? Eso es todo por el video de hoy, amigos Lo siento si esperaban que tuviera un poquito más de creatividad en cuanto a esto Pero la verdad que sí soy muy creativa Pero al parecer no para este tipo de cosas Pero entonces no olviden darle like al video Si les gustó, suscribirse a mi canal Y seguirlo en mis redes sociales Y nos vemos a la próxima Bye Bye I just messed it up Bloopers You should have left the bye Huh? You should have said bye I'm still here Bye 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 Bye